Un último detallito antes de marcharnos. ¿Usted está aquí o en Cuba? Parece que estoy en Cuba. Me desdoblé. Algunos puritos han dicho que usted está en Cuba, pero yo lo he visto todo el día aquí. Bueno, esa es la ridiculez. Realmente es una ridiculez. Que cada quien saque sus conclusiones. Es como una obsesión. Yo lo decía y hice un chiste y todo y echaba broma en la campaña. Pero yo creo que la obsesión ya no está para broma. Porque es una obsesión personal. Lo que dice son capaces de mentir descaradamente. Que cada quien saque sus conclusiones. Yo puedo ir para Cuba en cualquier momento. Cualquier momento. Como voy a Colombia, como voy a Argentina, como voy a Moscú, como voy a Beijing, como voy a Nueva York, como voy a Guyana, a Surinam, etc. Como voy a República Dominicana, a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia. Cualquier momento. Cuando hace falta, vamos a una reunión. Pero de pronto es la estupidez hecho ser humano. Y además con una obsesión. Ellos están obsesionados, déjame decir. No es el fascista este, no. Es la expresión de una obsesión, digamos, de alguien con bajo talante. Alguien menor que va pasando en la historia. Y que solo tiene un destino. El olvido. La derrota y el olvido. Y puede ser la cárcel algún día. Pero, yendo más allá, la ultraderecha, la derecha internacional y estos factores imperiales tienen una obsesión con Venezuela. Y ahora la están concentrando en mí. Por eso tantos planes, tantas locuras. Esos planes... Nunca van a cesar. Nunca van a cesar. Nunca van a cesar. Ellos disparan para destruir moralmente a uno. Su objetivo es asesinarlo a uno moralmente. Políticamente. Y si eso no se cumple, físicamente. Es la misma fórmula. Siempre la han utilizado contra los revolucionarios. La utilizaron contra nuestro comandante. No pudieron de manera abrupta. No pudieron, pues. Tantas cosas. Falta investigar, como yo digo ahorita en las palabras, qué pasó. Qué pasó. Llegará su momento, pues, para esa investigación. En todo caso, yo creo que este homenaje que se le ha rendido... Fíjate, nadie se quiere ir. Todos nos quedamos aquí reflexionando. Hicimos un mini consejo de ministros aquí. Muy bonito. Estuvimos hablando del arranque del año escolar. De los 35 millones de libros que se van a distribuir a todos los muchachos de escuelas y liceos. De las miles de canaimas y canaimitas que se le van a entregar a los muchachos. De las 5 millones de constituciones que se le van a dar apenas llegue el inicio de clase a cada muchacho. ¿Y esas reparaciones de las escuelas que usted había dicho? ¿Ya arrancó después de eso? Bueno, no, ya las reparaciones están en pleno desarrollo. Hay un conjunto de escuelas y liceos que faltan por reparaciones de diversos signos. Acabamos de conformar un equipo especial, ¿no? Donde está el vicepresidente Héctor Rodríguez, está el compañero Rafael Ramírez, la compañera Marian Hanson y el general García Tuzén, ¿no? Comandante de la sexta... Sexto cuerpo de ingenieros. Ese equipo especial va a hacernos un plan también extraordinario para entrarle con fuerza a aquellas escuelas y liceos que todavía faltan, entrarle con reformas estructurales. Y este sábado y domingo yo invito a toda Venezuela, a los consejos comunales, a las organizaciones sociales, a los grupos vecinales, colectivos, comunas en construcción, comunas consolidadas, sábado y domingo. Nos vamos a concentrar en todas las escuelas y liceos del país. Para la jornada de censo comunal nacional. ¿Dónde estamos? Queremos saber cuántos somos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué? Para acelerar la revolución comunal. Chávez dijo, ¿comuna o nada? Bueno, es verdad. El socialismo venezolano, en esencia, es un socialismo comunal. Es un socialismo de la comunidad, de la comuna. Es un socialismo de lo concreto, de lo territorial, de lo humano. Sábado y domingo vamos a estar recorriendo el país. Ministros, ministras, jefes de red y, jefes de red y militar, jefes de red y gobierno. Todo el mundo desplegado. Yo invito a toda Venezuela. A la gran revolución comunal del sábado 7, domingo 8 de septiembre. Y de ahí, a cumplir el sueño del gigante. ¿Comuna o nada? Gracias, pues.